Hola amigos de Rolanga.com, les propongo toda la información de la Fórmula 1 a través de Telemétrico F1, como siempre, como todas las semanas. En una jornada muy especial, porque venimos del Gran Premio de Japón en Suzuka, un fin de semana muy polémico, y no por cuestiones propias de carrera, de competencia, sino por cuestiones reglamentarias. Verstappen ganó y le estaban haciendo el reportaje y no sabía siquiera que había ganado el Campeonato del Mundo. Es más, el reglamento que todos decíamos conocer, nos sugería que había sumado menos puntos que en condiciones normales, lo que no avalaba que festejar el Campeonato del Mundo. Pero resulta ser que de pronto los comisarios de la FIA determinan que se le iba a otorgar la misma cantidad de puntos que en una carrera normal. Pero la carrera no fue normal. La carrera estuvo 2 horas 7 minutos detenida, con bandera roja por una lluvia muy copiosa. Se reinició la carrera 40 minutos antes de que terminara el contador de reloj con la posibilidad de dar 28 giros. Y esos 28 giros eran legivalentes al 53% de la carrera. ¿Y qué pasó acá? Todos, incluidos los pilotos y las escuderías, hacían el cálculo de la cantidad de puntos ganados a la vieja usanza. Es decir, que si uno corría menos del 75% del totalidad de una carrera, el ganador se llevaba 19 puntos, el segundo se llevaba 14 y el tercero 12. No los 25, 18 y 15 que sucede habitualmente. Pero hubo un cambio de timón. Hubo un asterisco. Hubo una enmienda en el reglamento que nadie comunicó nunca, desde el momento que se evaluó a fines del año pasado. Que es, si la carrera se considera suspendida, ahí sí se evalúan los porcentajes. Pero los comisarios de la FIA entienden que la carrera nunca se suspendió. En realidad fue una detención temporal la bandera roja y se reinició cuando el circuito estaba en condiciones de ser utilizado otra vez. Entonces, toda la carrera, es cierto, duró poco menos de 3 horas, la consideraron completa y como consecuencia asignaron la totalidad de los puntos. Entonces, Max Barstappen, respecto de Leclerc, terminó con los 112 puntos de diferencia requeridos y un poco más porque después Leclerc fue sancionado, entonces esto le valió el campeonato del mundo. Por supuesto que esto es el equivalente a un tirón de orejas porque si esta enmienda no la conocen ni los propios protagonistas, algo evidentemente estuvo mal en la comunicación y todos estábamos aplicando el viejo reglamento. Hay algo tan grave o peor, porque estaba en juego la vida, y en la segunda gran polémica que dejó el fin de semana, cuando Pierre Gasly, el piloto francés de Alfa Tauri, casi choca o le pasa cerca a un camión remolcador y a una grúa que iban a asistir la Ferrari de Carlos Sainz cuando chocó en la curva número 12 en la largada original. Ese procedimiento había quedado prohibido desde el momento que en 2014 un piloto que se llamaba Jules Bianchi impactó contra una grúa y murió días después, porque justamente estaban sacando un auto de una zona de conflicto. Lo que quedó claro es que la carrera previamente se tenía que neutralizar y recién después tenían que entrar en ventana de operaciones los camiones, los remolcadores o las grúas, según las circunstancias. Y como Gasly iba más rápido de lo recomendado, porque había alargado del pit lane y tenía que encolumarse otra vez en la fila de los autos que estaban en competencia, ingresó en una curva donde había muy poca visibilidad porque se levantaba mucho spray producto de la lluvia y le pasó realmente muy cerca, primero al camión y después a la grúa a riesgo, insisto, de haberse matado. No hubo un solo piloto que no reprobara esto que sucedió, Pierre Gasly en particular, se fue muy enojado de la carrera, exigió respuestas y la FIA no solo que no le respondió, sino que además lo sancionó, porque si bien el incidente fue en la curva número 12, lo sancionan porque en la vuelta de reinstalación que estaba protagonizando Gasly en la curva 14 y en la 15 fue más rápido de lo recomendado, mientras el auto de seguridad estaba en la pista. Le agregaron 20 segundos de penalización y algunos puntos adicionales de pena en la superlicencia. O sea que no solo no revisó la irregularidad que lo podría haber llevado a la muerte, sino que además lo sancionó por una falta que efectivamente existió, pero tapó una cosa con la otra. Y dentro de estas grandes polémicas que dejó el fin de semana, otros que dijeron, en realidad faltaba una vuelta para terminar la carrera. Otro gran desastre reglamentario que muy pocos contemplaban porque la FIA volvió a tapar el sol con la mano con las enmiendas. Sucede originalmente que cuando hay tiempo cumplido, cuando la carrera ya no se cumple por vuelta, sino que se cumple por tiempo y no se pueden exceder de las dos horas, cuando se cumplen esas dos horas y el reloj dice stop, se habilita una vuelta más hasta terminar la competencia. Pero cuando todo el proceso, con la suspensión incluida, ya está al límite de las tres horas y hay que bajar la persiana sí o sí, no hay negociación posible de una vuelta adicional. Entonces aquí hay otra cuestión de interpretación. La FIA consideró que desde la alargada original hasta la bandera cuadros estaban ya al límite de las tres horas. Y en el momento que se cumplen las tres horas, no tenía derecho ningún piloto a cumplir con una vuelta adicional. Cosa que sí hubiese sucedido si eran dos horas de carrera con contador regresivo y ahí sí les asista el derecho de una vuelta complementaria y adicional, lo que generó toda una polémica que no estaba en el radar, porque no fue lo más grave, pero fue otra de las tantas inconsistencias que nos deja un fin de semana muy polémico y que le da vía libre a una semana que además va a ser polémica porque en horas nada más se va a resolver la infracción de los presupuestos que supuestamente tuvieron algunos equipos el año pasado y que puede traer algunas sanciones fuertes, retroactivas, de cara a lo que pasó en 2021. Aquí toda la información de la Fórmula 1